Bueno, hoy quería hablar de Tomorrow World, que es el próximo futuro de Tomorrowland. Tomorrowland es un festival musical, el más grande y más importante del planeta, que en la última edición asistieron en Bélgica más de 180.000 personas, de 214 países diferentes, más representación que las últimas olimpiadas de Londres, 204. Es la reunión con más diferentes nacionalidades de la historia, con vuelos de Tomorrowland exclusivos para llegar directos, saliendo de 120 países diferentes alrededor del mundo. Pues bien, ahora tienen planeado salir de su sede y repartir por diferentes países su extraordinario festival. Todavía no se sabe dónde será el próximo, pero ya está en marcha el proyecto, que se llamará Tomorrow World. Os he dejado en mi canal, os voy a dejar en la pantalla un enlace a un vídeo genial de Dimitri Vegas y Light Mike en Tomorrowland, que os va a decir, en vez de con palabras, con un vídeo, la grandeza que tiene Tomorrowland a nivel de festival mundial. Y nada, espero que os haya gustado esta recomendación de vídeo, ahora os dejo las anotaciones en la descripción y en la pantalla, y os dejo también un enlace para que os suscribáis a mi canal y le dejáis al me gusta. Muchas gracias. Gracias.